Quiero una más grande. Ah. Molosa. Y luego dice que no, la cosa es mala. No, porque yo hice una grande, pero yo no sé la de aquí. Una de las mansiones de ella. ¿Para qué quedamos una grande? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la de allá. Como es chiquito, mejor es la casa. Yo quiero una grande. ¿Qué llegamos? ¡Luces! Luces. Luces, para allá, pues. No, no, no. Te equivoco. Espera, espera, que va la hueva. Ya para allá. Es que yo le decía, efectivamente, no me acuerdo. Nos hemos perdido, entonces. Ay, Dios, estamos perdidos. Es que vamos a ir a dar hacia el río. Al río. Por ahí está cerca. Ajá. Y no, ahí está. A la vida del mar. Ah, la vida del río, baby. Ajá. Ah, pero, ay, ay, ay. ¿Te acuerdas del río, vos? O sea, el río se conoce. A ver, ¿qué ha dado de este río, va? No, no hay. También aquí, puedes ver, sí. ¿Por qué hay que conoce el río? Bueno. Y cómo no va todo el río, si cuando no pasen los carros, allá siempre se mira. Pero por la orilla, no, por aquí. Esta, esta nueva. Este, no, aquí, a la un, pero, otro, tal vez, aquí se va. Y dale, también, se va. Ay, sí, yo también me quise. Estamos perdidos. 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 Ando 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 perdidos. Ay, pero que tanta, tanta, tanta calle que tiene esta, esta colonia, pues. Haciendale algo. ¿Alguien que hizo caído el colo? Ah. Sí, cabal. Y al final ni muchas casas hay. Están construyendo por todos lados, también. Y se va a cobrar más. Esta es, esta calle es. Esta es, esta es. Y aquí es cuando anduvieron todito. Sí, porque aquí no vamos a Jocote, me acuerdo. ¿Quién era para abajo? ¿Quién era para abajo, era? ¿Quién era para abajo? Yo no me acuerdo. Bien, sí, porque ahí estaban construyendo bien nueva. Ahí estaban construyendo bien. ¿Para abajo, dicen? Sí, para abajo. ¿Vieja, se acuerda que ahí estaban construyendo? Vaya, esa calle es para abajo. Es que no soy tan bruta, muchas veces venía fijando. O sea, bruta sos, pero si te acuerdas. Ajá, pero me acuesto todo. Porque es bruta así. Sí, vente para la calle. Es que bien, ahí acá, me quedo todo. Es que sí, está el río ahí. Me gusta ir hacia afuera, por favor, yo te estoy viviendo. Ajá. No todos venían afuera, por favor, cuando la calle. No, pero en camión de esto andaba. Sí, sí, en este lado. Me gusta también conocerlo para que me quede ir poco. ¿O te lo hubiera quedado aquí? Sí, más o menos. Ya sabes, pero yo no creo que no es para más de... Pero es que depende porque si uno va así como va la Deysi, por ejemplo, ahí uno va conociendo. Pero para eso tienes que ir viendo para el frente, para conocer más o menos. Y para los lados. Sí, depende también. No, depende. Por donde pasa, pero si va en este está ahí. Pero es que también esta tiene metida por todos lados, cruzan para allá, para acá, para allá, para acá. Por otro lado, no. Y no me acuerdas a los mismos. Sí, ahí tiene un solar. Sí, pero es que Garza también se ha cortado esa construcción, dice. Sí, aquella también. No, yo esta, mía, esa construcción está. Pero cuando pasamos, estaba a la mitad. ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Cuál construcción? Esa, esa es volada. Ah, en la construcción. Por eso la construcción, ¿no? No, no estaba construyendo. No, pero si no lo llevabas a perder, tomamos una gran parrada también. No, camarón. Y el río, ¿para qué lado pasa? Para allá. Ah, entonces íbamos bien, porque si íbamos para allá, íbamos mal. ¿Y si no le damos la parranda a la hueva? No, vaya. Le deja ir a la leche. Ah, entonces sería vergüenza que no conociera a la hueva. No, camarón. No, y ella sabía que estaba bananera tiene. Ah, bueno. Pero está bonito aquí. Fue en la de ella. Ahí hay cuatro caminos. ¿Qué es la calle más salida para arriba? La playa. A cuatro caminos. A cuatro caminos. ¿Vele, la calle que va para la garita? Y es más recta, no hay que cruzar tanto para allá, para acá, supongo. No, si es esta la que va por acá. Y me dieron que aquí ya podría salir. y yo les dije que aquí era pero me hacían caso por más que les decía aquí cruce pero no es el guerrero aguantadora tal vez tierra jessica de la jessica aquí cuando no había casas todo esto y ahí vamos a ir papá vamos a salir a la calle para la garita más fácil como digo chúar y sin eso una que sentado y una nube había y en la vez Hola perrito La droga no mordió Miren si aparecen a sus ojos A los de la droga No, son más claros de ella Los míos son como Los míos son como café claro Los de camarones son menos negros Son como verde citro Hola Las niñas aquí Es que quería que me vieran los ojos Qué marica ¿Cómo se llama la niña? Sandra Carolina ¿Y cuántos años tienes? Ah, igual que mi amiga Ay, qué lindo ¿Y cuántos años tienes? 8 años Ok, este, mire Tenemos tres opciones para usted Usted nos dice Mire Tenemos una silla para niños Que es esa que está ahí, mire Tenemos una silla normal Que es más grandecita Las negras, normales Y tenemos una silla Donde ella puede Todavía hay esas También tenemos una silla Donde ella puede estar Como más recostadita Entonces, esta es especial Para niños Pero yo no sé Cómo quedaría ella sentada ahí Pero ella se puede sentar Póngala ya en el cemento Para que no se suce No detiene Ajá, eso es lo que estaba diciendo yo Para explicarlo para ella Es una especializada Es que eso es lo que vamos a ver ahorita No, todavía no Sí, solo para ver Para ver Vaya, sí, mire Ahí Se baja Miren Se baja Ella está contenta Me gustó la silla Cuántos años dijo que tenés Ocho Ocho Pero ahí la espaldita Le queda en el aire Pero en la otra va a quedar También bailando Digámoslo así Porque es bien grande Ajá Quiero que le quedara acostada ¿Cómo? Es que pasó como verdecito Sí, es que sí Porque aquí le quedó Esta no No sé ¿A usted qué dice? ¿Cómo se llama usted? Araceli Araceli Vaya, ¿qué dice usted Araceli? Había que ver la otra ¿La otra más grande? Es más grande Sí O sea, pero sí se podía recostar Con solo que le pongo unas almohaditas Vaya, sáqueme una, porfa Y ella nació así, Sandra Desde nacimiento Y está en algún tratamiento O terapia o algo Nada ¿Funter nada? Tampoco Espere, vamos a ver Un par de las dos No, mamá Pero eso es que está armando Ajá Sí, son cholas Es que está grande Pero mamá Ah, no Ay, abuela De verdad ¿Y cuánto años tiene usted? Cuarenta Y abuela de la niña Ah, abuela de la niña ¿De cuánto años puede hablar? Ella es la niña ¿Sue de la niña? No, mi hijo No, abuela ¿Y ella es la primera niña de nieta? ¿O ya tiene nietos más grandes? Sí Porque yo soy de nieta También son nietos suyos Ay, qué malo Pero ella es la mayor Porque el niño tiene como 6, 7, quizás No, de la misma edad Ah, de la misma edad ¿Diferentes hijos? ¿De diferentes hijas? Ah, ok, ok Y la mamá de ella, ¿quién es? La mamá de la niña Trabaja Trabaja, ok Vaya, entonces usted es la abuelita No más Ok ¿Ya estábamos o no estábamos? Ya Nada, ready Pero las patitas no es necesario ahorita Muchas veces no las necesita ella Ya me mordí O lo podía buscar No, no, no Tráigala por acá niña Araceli ¿Cuál? No, no Estas patas digo yo Sí, yo le dije ¿Estas patas? No, no Ahí déjela Ya la pusieron Vaya Acuéstela Va, está mejor Definitivamente No, no le puede poner Unas armaditas Ajá Algo para que no No, no sé por qué se fue Pero abajo Miren Se me lleve para abajo Sí, hay una almohada Una almohada No está No está No está También se le puede poner Una Una Manta Amarrada Para que no se deslicen Ni se caiga Ajá Es que está muy grande Para ella No está Este está bueno Dame uno Ah, sí Vaya, entonces Esa sería Bueno Entonces Niña Araceli En nombre de la niña Si gusta agradecer Esta ayuda De parte de los suscriptores Del canal Sabó 4K Que es lo que Las personas que le mandan A regalar Esta silla de ruedas Gracias a ella Ah, díganme que muchas gracias Que les agradezco Bueno Por ayudas que hayan hecho Bueno Y a ustedes también Gracias Bueno, entonces ahí le dejamos la sillita Y esperemos que esté más cómoda la niña Con permiso Adiós ¿Dónde hay lagartos? Ah, pero esta ya es la garita palmera Ajá Hay una grande poza Hay unos lagartos He visto unos pescados Como así de grandes Y que no los pescados Los lagartos los comen Son como la riancha Como que les dicen Pero Manada Comestible o no comestible Mira, bien sucio Es que así es No, me voy a mojar Me puedo mojar Y Y quiero mojar Ah, bueno Yo también Vaya, aprovecho para mojar ¿Cómo pasan las motos? No Ah, pero no es nada En una acrecentada grande No se puede pasar Acrescentada Vaya, pues ni modo ¿Qué pasar? Solo porque quiero mojar al otro lado Hola ¿Cómo nos miramos? Ah, no he visto más fácil la pasada Ajá Están socaditas Es que este río está bien sucio Este río está contaminado con todo Aquí ya estamos abajo del río Digo, del puente va Y por eso es que todo La basura, cara sucia, químico Nadie dirá que abriste la boca Si te apesta, men Jueva Jueva Este, recuperación de lo que se ha entregado hasta ahora No lleva todavía Mira la garza, pues Bien, inteligente Y allá viene el otro río Y detrás también siguiendo Pero el otro puede regresar Pero más El marítimo de la Jenny El seco no se va a sacar El seco no se va a sacar Porque tiene piernas cortas Ah, medio Ya iba a caer ahí abajo del carro Ya iba a caer ahí abajo del carro Mira, mira, mira Ve, ni media Viendo el camión Mira, mira, mira Allá es la subida Aquel es más inteligente, mire Ah, que Lulú sabe que anda Por eso Ah, lo está dejando más inteligente Ya, güey, va Hace una media Se nos olvidó Puedo preguntar ¿Con cuánto habíamos empezado En los últimos 2.000? Hueva 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 No se pida Amor 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 Y tiene el pibu Ese perro Mira Y el pibu Tiene la pibu El refuerzo El refuerzo Mira El refuerzo Mira el negro como lo agarra Mira el refuerzo Llegó Mira el refuerzo No, pero el refuerzo Lo defendió Lo defendió Mira Es que el cafecito Es no peor Lo defendió Ah, defendiéndolo Todo Amor 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 Pero no es playtista Porque solo lo defendió Solo defendió El blanco Y se tenía 680 Y se entregaron el día de ahora 400 quedan 280 más lo que tengo allá en la sebe Entonces de mil todavía queda en la sebe ¿Cuánto entonces? 1200 1280 1280 1280 todavía para entregar Vaya Chivo De los de 4,000 De los de 4,000 De los de 4,000 Según los cálculos de Hermano Creo que son como 4,035 Creo que todavía quedan por ahí disponibles Porque fuimos a entregar la ayuda de Zulután Y luego que esta es la continuación Va chivo Chivo Entonces fui uno para la casita Y continuamos otro día con la ayuda Adiós Adiós